Una vez más, el deporte se ve ilimitado por la falta de presupuesto. Los campeones regionales de la zona norte de básquet sobre sillas de ruedas no podrán participar del campeonato nacional de la misma serie, pues no cuentan con la subvención económica para los gastos que demanda el traslado, cuyo monto asciende a 3.400 soles. Hoy estamos nosotros ya preparándonos para ir a la ciudad de Lima al campeonato nacional de básquet sobre sillas de ruedas, donde van a participar los 11 mejores equipos del Perú. Eso se va a llevar a cabo el día 28, 29, 30 y 31 de octubre de este mes. Para ello nosotros estamos tocando las puertas de las instituciones públicas y privadas para que nos brinden su apoyo. El presidente de la selección de básquet de personas con discapacidad de Piura, Miguel Grau, Juan Carlos Román, lamentó que los deportistas discapacitados no cuenten con el apoyo necesario por parte de sus autoridades, eso en referencia al Instituto Peruano del Deporte, quienes hasta el momento no imiten respuesta positiva. Hoy estamos acá tocando la puerta de la señora alcaldesa Rubi Rodríguez para pedir una subvención económica y después dar su apoyo económico y poder nosotros solventar los gastos de lo que es pasaje, lo que es alojamiento, lo que es hostadía y poder nosotros de esta manera poder llevar a cabo esta participación. Hace dos años la selección de deportistas discapacitados regionales de básquet obtuvieron el primer puesto durante el campeonato nacional, por lo que esperan que este año puedan campeonar una vez más. La competencia se realizará del 28 al 31 de octubre en Lima. Hace dos años hemos obtenido también el campeonato nacional y este año pensamos obtener, deseamos y tenemos la gana de poder campeonar una vez más.